Música Nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano lideró un consejo directivo con los secretarios de despacho, gerentes de institutos descentralizados y asesores para evaluar acciones realizadas y lo que serán los proyectos para concluir el año 2017. Música En el sector comercial se entregó a los empresarios abono mineral y un certificado que los acredita como padrinos en la adopción de los árboles. De esta manera la Secretaría de Medio Ambiente continúa la segunda fase de la campaña Gracias por Dejar Huella. Música Los profesionales de planeación municipal visitaron la ciudad de La Educativa donde socializaron a los alumnos de décimo grado la oferta institucional que ofrece el CISBEN y el programa de becas liderado por la Alcaldía de Barranca Bermeja a través de la Secretaría de Educación. Música En el barrio Minas del Paraíso la Secretaría de Medio Ambiente realizó la jornada de recolección y sensibilización del caracol africano donde se han detectado varios puntos críticos. Los animales recolectados quedarán a disposición de la Corporación Autónoma de Santander. Música La oficina de la gestora social invita a toda la comunidad de Barranca Bermeja a unirse en familia con amigos este primero de diciembre a las seis de la tarde en el malecón del Cristo Petrolero para encender las luces en un mágico evento que da la bienvenida a la Navidad. Música 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 Música